hola cómo están buenos días me gusta mi pañuelito es que voy a montar bicicleta y esto me lo pongo debajo del casco para por el sudor voy a montar unas 29 millas más o menos estoy entrenando porque en octubre voy a hacer una montada larga de unas 80 millas en el centro de la florida bueno quería invitarle tempranito que escuchen mi podcast ya voy a cumplir casi un mes me ha ido muy bien entrevistas formidables muy inspiradoras lo consiguen todas las plataformas digitales que bien con toni de andradez o ponen toni de andrade solamente va a aparecer el podcast ya tengo como unos 11 episodios nada disfrútenlo déjenme sus comentarios compartan los y ya saben el podcast que bien con toni de andradez en todas las plataformas digitales les envío un fuerte abrazo y un sábado fenomenal